Israel intensifica los ataques en el sur de Líbano y esto por supuesto que repercute negativamente en la situación, en las hostilidades que se reflejan y las imágenes, por cierto, de estas columnas de humo que se ven desde la aldea fronteriza de Odai Sey encienden muchas alarmas. La Cruz Roja Libanesa y el ejército fueron vistos en el lugar de otro ataque en Mar Hayum y lo cierto es que van actualizando desde las fuentes oficiales de Líbano que hasta el momento Israel obligó a 1.200.000 personas a abandonar sus hogares. Según informan, el objetivo es expulsar a los combatientes de Hezbollah de la región fronteriza para que decenas de miles de israelíes puedan regresar a sus hogares de los que se vieron obligados a huir el año pasado por el fuego transfronterizo de Hezbollah en solidaridad con los palestinos. Así está la situación en el sur de Líbano como también vamos compartiendo el desplazamiento de los propios libaneses por estos ataques que concreta Israel sobre parte del territorio.